Digamos, un grupo de jironenses que nos encontramos acá, pues conversamos acerca de la salida de nuestro país en las décadas de los setentas, especialmente en el año 1972, que salimos de nuestra tierra, Jirón, con rumbo a este país que nos abrió las puertas. Y bueno, ha pasado el tiempo y entonces conversando decimos, celebremos los 50 años que estamos acá. Un país desconocido para los que llegamos a ese tiempo. Primeramente sin lenguaje, pero gracias a nuestro esfuerzo buscando un trabajo, también nos hemos forjado en este país. Y hemos hecho en este país, colaborando con un granito de arena en este país que hoy es nuestro también. En algún momento quise dar gracias a toda esa linda gente que tuvo que dejar el país que todos hemos querido o queremos, la familia. Tuvieron que hacer un gran sacrificio porque en primer lugar no tenían un idioma, no tenían un lugar de llegada. Y venían con una expectativa muy grande, me imagino en el corazón de ellos. Pienso que ellos sembraron el comienzo de un camino para las generaciones que venimos detrás. Nadie nos ha pedido o nos ha dicho, yo de corazón, quiero agradecer a cada una de las personas que vino en el 70, 71, 72 y todos los años. Que de alguna u otra manera han participado para que nosotros tengamos un mejor día hoy en este país. En mi caso tuve la oportunidad de venir a los 14 años. Me abrió muchas puertas y soy muy agradecido por la bendición que Dios me ha dado, la familia que tengo. Pero la vida es así, nuestros hijos ya se quedaron acá y nosotros sí vamos y venimos, pero no nos olvidamos de nuestra tierra. Así es de corazón lo que dicen. Presentar mis respetos y mi admiración a estos pioneros que saliendo de casa de una tierra muy lejana con un temple audaz tremendo vinieron a buscar y a forjarse un nuevo futuro y al cual nosotros los descendientes debemos agradecer y nuevamente admirar esa fuerza, ese temple. Es como que si ahora sin nada me voy a vivir en la China sin tener idiomas, sin conocer a nadie, sin hacer nada, no se hace eso ahora. ¡Qué duros, qué valientes! ¡Qué duros, qué valientes!